Los presentes en esta semana internacional, adelantándonos al Día de la Odontología, quiero agradecer a las autoridades, principalmente al doctor Raúl Botetano Villafuerte, por su invitación, que ya es la segunda o tercera vez que nos estamos cruzando, también al doctor David Gervasio, gerente de la empresa de biomateriales Cortiós, por colaborar con mi presencia en este evento. Decirle que es un gusto estar con todos ustedes, y bueno, vamos a ver unas cuantas cosas. Vamos a ir dando inicio, no sé si le parece a usted, son las 8 y 5, un poco, inicia la charla. Bueno, el título de la charla se llama Rehabilitación de alta complejidad mediante manejo de tejidos duros, y tratamiento de perimplantitis. Si bien esto es bastante complejo, el temario que vamos a dar, por ahí algunos, si ya escucharon, por ahí hay algunas cositas que se repitan, pero es importante para cuando veamos un tratamiento integral de dónde viene. El temario consiste en tratamiento de efectos óseos horizontales, tres técnicas distintas, una de disunción de maxilar superior, otra inferior, la técnica SUSASH, también para aumento de origen horizontal, injertos en bloque con membranas reabsorbibles y ficaciones, ya vamos a ver el porqué de los materiales, luego vamos a ver regeneración vertical utilizando membranas no reabsorbibles, con armazón de titanio, el porqué utilizamos hueso autólogo, qué diferencia hay entre los seno injertos, y luego, sí, el plato fuerte de los casos clínicos, de la rehabilitación de alta complejidad, pero para eso debemos entender un poco el porqué elijo cada una de estas técnicas, de ahí que son los distintos tratamientos. Y finalmente, perimplantitis. Vamos a ir comenzando porque tengo muchísimo material, y si no después me suele faltar el tiempo, pues soy de hablar bastante. Muy bien. Vamos a comenzar el tratamiento del tejido óseo de efectos horizontales. Hay tres técnicas que vamos a ver, que una es la disunción, es un poco traumática, otra es la técnica SUSASH o técnica SALSICHA, que la trabajó mucho el doctor Urban, junto con el doctor SASHA Khovanovich, SUSASH es la piel de la salchicha en húngaro, justamente porque así se estiran las membranas reabsorbibles, y los injertos en bloque, vamos a ver, colocándole membranas arriba, con distintos biomateriales, con dos, uno con hidroxapatita, y otro con hueso porcino, un 60% hidroxapatita, pero también con trama orgánica en el interior. A ver un poco las diferencias. Comenzamos a ver una técnica de disunción. Este es un caso, cuanto más pequeños son los espacios y los defectos, aunque parezca mentira, más complejo es el tratamiento de los mismos. Prefiero tratar defectos grandes en regeneración ósea, que defectos tan pequeños, y más sobre todo por esta técnica. Si vemos en el corte histológico, vemos cualquier duda, pregunta que me quieran hacer, me interrumpen y me la hacen. No tengo ningún inconveniente. Acá estamos viendo el defecto que tenemos. Para hacer este tipo de técnicas, por lo menos debemos tener 3 milímetros de espesor óseo. ¿Por qué? Porque con menos milímetros se juntan las corticales, no tendríamos hueso diplo, y no podríamos hacer como una especie de fractura en tallo verde. Hacemos la apertura de nuestro colgajo. Comenzamos siempre con discos diamantados en una incisión horizontal sobre el reborde, más cercano al sector palatino, que es el más estable, para darle un poco más de volumen a la tabla vestibular, que es la más blanda, la que más va a ceder. Las incisiones verticales siempre deben tener un tamaño menor al largo del implante que vamos a colocar, porque como esto va a quedar flexible, si no, no tendría anclaje en nuestro implante, y habría que hacerlo en dos tiempos. Trabajamos con unos osteótomos que vienen con meninas para saber cuánto vamos profundizando. Acá nos va marcando el largo que pegamos. Nos quedamos unos milímetros más cortos que el largo del implante que vamos a anclar. Y acá vemos cómo estamos haciendo la disunción de las dos tablas. Hay distintos elementos para trabajar con la disunción. Esto es un elemento que en realidad es más que nada para maxelar inferior. Son cuñas que llevan un mango. Ya les voy a mostrar una cirugía en vivo. No en vivo, perdón, editada. Con estas cuñas que van aumentando su tamaño según el color y van expandiendo el hueso. Otro de los elementos que pueden utilizar son expansores óseos para ir separando estas tablas y conformar la parte apical del lecho receptor. O pueden utilizar óseos de mantequilla. Aquí utilizamos un poco de cada uno de las dos. Hay algún audio que está sonando un poquito que lo escucho y lo pueden bajar. Una vez que hicimos la disunción de las tablas colocamos el implante y vemos que nos queda un pequeño gap. Este gap se puede rellenar y colocar una membrana reabsorbible arriba. Esta es una membrana italiana biocolagen que estamos colocando y este es el resultado final del premolar con una técnica que es muy poco cruenta para el paciente, muy poco dolorosa. Lo que sí hay que ser muy delicado con el manejo de la tabla estibular porque si se fractura nos quedamos juntamente sin el soporte. Vamos a ver otro caso de disunción que la suelo usar mucho para colocar cuatro implantes barra y sobreestaduras. Hacemos las extracciones de estas piezas dentarias. Siempre dejo que cicatricen por lo menos unos dos a tres meses los tejidos blandos para que cobren espesor y que no estén friables. Tener buenos tejidos para el cierre. Vemos altura, vemos un reborde de aproximadamente unos tres milímetros. Nuevamente hacemos la disunción primero en toda la zona palatina. Bajamos luego las verticales con los discos más cortos. Acá lo tenemos, la descarga ósea vertical siempre debe ser inferior al largo del implante. En este caso vamos a ir utilizando de a dos expansores porque como es todo el max, la parte anterior del maxilar superior que vamos a hacer la disunción, esto facilita que no haya fracturas por parte de las tablas e ir volcando toda esa tabla. Colocamos fresa lanza milimetrada, los paralelizadores, una vez que utilizamos eso vamos a continuar con expansores óseos, tanto en el maxilar izquierdo como en el sector el hemimaxilar derecho. En este caso vamos a usar un hueso porcino 60% mineral y 40% orgánico y una membrana de colágeno porcina de pericardio. Estos materiales son cortíosos, colocamos los implantes y acá vemos la discrepancia que queda en la disfunción. Lo bueno de esta técnica es que mantenemos la tabla indemne, ya vamos a ver si eso ocurre con unas tomografías computadas, utilizamos material de relleno para colocar entre medio de esos espacios y entre los implantes y las dos tablas, luego atachamos una membrana de pericardio, colágenas, reabsorbibles, para que no invadan la fibra justamente esa separación entre las tablas y cuando vemos los cortes tomográficos vemos como las tablas se mantienen indemnes, por eso en la colocación que yo hago de las membranas más los rellenos para asegurarme la estabilidad. Hicimos apenas un pequeño colgajo por desplazamiento para tener encía queratinizada de ambos lados, hay un implante un poquito vestibularizado porque acá no estoy regenerando hueso, simplemente estoy trabajando en el hueso residual que tengo por disfunción, pero para una barra y una sobreentadura no hay ningún inconveniente porque esto se compensa. vamos a ver una cirugía de maxilar inferior, esto ya es más complejo porque el hueso es más denso, tiene mayor número de trabéculas, vamos a utilizar un instrumento en vez de los discos que no nos alcanzarían, vamos a utilizar un instrumento piezo-cercery que corta por cavitación, nos extendemos bien con nuestras incisiones siempre de modo de poder ver bien el rebordeoso que vamos a trabajar, incluso a veces podemos llegar a ver hasta el mentoniano ahí abajo. Lo que primero vamos a hacer es marcar con una guía quirúrgica y fresa-lanza donde van a ir los implantes nada más para yo tenerlo en el hueso y posteriormente vamos a comenzar a hacer las incisiones similar al maxilar superior nada más que debemos profundizar un poco más porque este hueso es mucho más complejo de movilizar si vemos que no se mueve con los osteótomos vamos a profundizar un poco más el corte cada punto del cada punto que vemos perdón cada punto que vemos en el piezo Cerser y son 5 milímetros y esto es lo que yo le decía las cuñas este instrumento me lo habían dado para documentar es de espada tiene un mango lanzolado y van a ver que tiene distintos colores cuando retiro el mango porque va aumentando la cuña y eso nos va ayudando con la disyunción que sea lenta y pausada para que no haya fractura de la tabla vestibular sino ahí tendríamos mayores inconvenientes ya tendríamos que fijarla con microtornillos vean una vez que abrimos la cortical que fácil entra lo que es la fresa lanza donde habíamos marcado con nuestra guía quirúrgica prácticamente no hay que hacer fuerza porque ya no tenemos ni la cortical la minillad ni la cortical elcaverciana miren a la velocidad que voy con la fresa milimetrada porque ya estoy trabajando en el endostio vamos a pasar expansores para que nos ayuden a ir expandiendo más la tabla vestibular sin provocar el desgaste de ello yo lo que busco con esta técnica es mantener por lo menos dos milímetros en el cuello de mis implantes para que sean estables y evitar las posibles instalaciones de perimplantitis a futuro si veo que no desciende profundizo un poco más si veo que llego a superar un torque de 35 minutos ahora colocamos nuestro implante es una conexión trichanel cada punto me marca el vértice del implante vemos como queda totalmente cubierto en vestibular por la tabla ósea que hicimos la disyunción y posteriormente a mí siempre me gusta colocar a veces hay disyunciones un poco más grandes otras de menos milímetros pero siempre me gusta colocar una membrana para que no penetren las fibras entre la disyunción y los implantes que colocamos y según el grado de disyunción que sea coloco material de relleno dejo simplemente el coágulo si la disyunción es aproximadamente unos 3 milímetros prefiero colocar un material osteoconductor de relleno no demasiado lentamente reabsorbible sino que tenga parte mineral cuanto más parte mineral que tenga parte orgánica también se reabsorbe más rápidamente este material vamos a ver la segunda técnica ahora la primera que vimos fue disyunción esta se llama técnica subsage o técnica salchicha vemos en los sectores que tenemos 2,58 milímetros de espesor 3,38 vamos a tratar de que estos cuerpos de implante no nos queden por fuera del hueso pudiendo provocar periplantitis hacemos la incisión colocamos los paralelizadores vemos que nuestros implantes quedan por fuera del hueso vamos a raspar hueso autólogo en la misma proporción del hueso porcino que vamos a colocar este hueso 60% mineralizado y 60 y 40% orgánico pero 50 y 50 y 50 y 50 hacemos el rey esta es una membrana de colágeno de pericardio corteos que la vamos a tachar siempre que nuestros defectos sean negativos que quedan por fuera de los implantes esas membranas reabsorbibles hay que atacharlas para evitar los micromovimientos de los biomateriales si hay micromovimientos se va a formar fibrosis es como una fractura que no hubiéramos encesado acá vemos como con tachas fijamos bien y vemos las partículas que quedan con tensión para quedar inmóviles distinto sería si yo esta membrana la dejo suelta corro el riesgo de que se pierda que se fibrosen y se pierda justamente esta técnica se llama salchicha porque hay que dejar hidratar unos 10-15 minutos esta membrana de pericardio y eso nos permite una gran elasticidad entonces se estira como la piel de una salchicha de ahí su sash que en un húngaro salchicha vemos a los 5 meses la altura del hueso de nuestros implantes la estabilidad vemos la tabla vestibular vemos ya en la apertura con los cicatrizales colocados hacemos otro nuevo corte histológico porque me interesa que vea la estabilidad del hueso generado las tachuelas las podemos dejar si no no tenemos inconvenientes no hace falta abrir nuevamente para retirarla para evitar la pérdida del volumen ganado en el hueso con esta técnica pero vemos la estabilidad que tenemos vamos a pasar ahora a la tercera técnica para regeneración horizontal yo quiero que conozcan esto para que después cuando haga las rehabilitaciones se entiendan por qué utilice cada una de las técnicas cuando vemos nosotros que prácticamente las corticales están unidas sean técnicas de disyunción no nos conviene utilizar porque es muy difícil de separar en estos casos que casi no tenemos diplo entonces lo que vamos a utilizar es injerto en bloque pero vamos a utilizar injerto en bloque más técnicas usas hay quienes hacen directamente la técnica usas con éxito pero yo cuando veo que tengo tan poco espesor prefiero asegurar vean lo que es acá prácticamente están las dos corticales fusionadas prefiero utilizar bloques autólogos ya vamos a ver por qué más rellenos y membranas atachadas como la técnica fusión hacemos las extracciones vemos el espesor que tenemos hago incisiones amplias porque voy a necesitar grandes ganancias entonces me voy con incisiones verticales altas alegro bien arriba para después poder cerrar con el paño sin tensión más cortes periódicos hacemos tomamos desínfisis de mentona esto lo llamo técnica de barquito por la forma bajo desciendo en este sector con el piezo cercer y tomo este hueso porque está el canino que es más largo no quiero hacer apisectomía en los dientes la incisión va por debajo de la línea mucofingival en los tejidos blandos para que el cierre sea más fácil y acá podemos ver la cortical laminillar formada por la capa osteogénica del periósteo acá podemos ver una cortical de origen javerciano está en laminillar porque están orientados los osteoblastos en empalizada nos forman laminillas el sistema javerciano que le da densidad son trabéculas enroscadas lo cual aumenta la dureza del hueso y luego ya viene la trabécula cuando nosotros usamos una fresa lanza si esto estuviera sobre el reborde atravesamos la cortical laminillar luego la javerciana y posteriormente estaríamos trabajando en el sector médica la profundización es aproximadamente unos 10 milímetros que hago tomamos los injertos los fijamos bien tienen que quedar con total inmovilidad no pueden quedar por debajo del lecho receptor para que tengan nutrición esto es simplemente aumento horizontal en este caso vamos a usar un material totalmente mineralizado solo la trama mineral o inorgánica del material y quiero que recuerden esta foto ven esta foto que es rugosa y porosa porosa para que penetren los vasos la rugosidad aumenta la capilaridad de estas partículas y hace que el hueso vaya penetrando tanto en ella como en las circunvoluciones que presenta la partícula de este injerto hidroxiapatita vemos los canalículos que presenta cuanto más granulosa sea y más partículas tengas es más factible que este hidroxiapatita se os integre ya lo vamos a dar más adelante lo que tiene es que estos materiales son muy lentamente reabsorbibles aparte el injerto en bloque rellenamos con la hidroxiapatita arriba colocamos membranas reabsorbibles y vemos a los 10 meses yo dejo aproximadamente unos 9 o 10 meses vemos el aumento que hemos tenido de volumen la radiopacidad de la hidroxiapatita que no nos confunda muchas veces de acá salimos y acá estamos vemos como todavía los gránulos después de 10 meses de hidroxiapatita persisten por eso yo prefiero materiales cuando van a estar en contacto con los implantes que se reabsorban más rápidamente no tan lentamente como la hidroxiapatita que persiste es más desapareció la membrana y quedó adherida al periósteo porque no se recambió eso es lo que muchas veces vemos zonas blancas pero para colocar cuatro implantes para una barra y sobreentadura es más que suficiente esto lo mandamos a biopsiar porque a veces me piden trabajo para probar materiales y biopsiarlos y acá vemos los cuatro implantes perfectamente colocados y alineados para una barra dado el volumen óseo que tenemos vamos a ver un segundo caso en injerto en bloque que les quiero mostrar justamente esto me lo derivó un alumno de la facultad un alumno del curso mío de Neuquén yo he escrito dos cursos uno en Buenos Aires y otro en Neuquén ahora por la pandemia los tuvimos que suspender pero vemos el el alumno ha hecho extracción de las piezas dentarias ha rellenado con material hidroxiapatita ha colocado una membrana atachada la técnica es la correcta lo que vemos acá abajo son guías quirúrgicas apenitas que se ven están un poco más por debajo acá las vemos las guías quirúrgicas entonces si viéramos esta imagen nosotros decimos como es radio opaca que se ha formado un buen volumen que se mantiene lo que pasa que el volumen de la preservación alveolar muchas veces no es suficiente para la correcta instalación de los implantes donde nosotros decidimos por encerados diagnósticos que van a ir nuestras piezas dentarias abrimos la imagen es muy buena pero vemos que va a haber una discrepancia acá no queremos hacer una prótesis híbrida ni una prótesis removible queremos llevarlo a prótesis fija para eso necesito más volumen para poder cruzar la mordida y vean ustedes lo que se veía tan intacto como los granos de hidroxia patita algunos quedan fibrointegrados otros os integrados ya los vamos a ver cuando hablemos de esto el volumen en algunos sectores es correcto es bueno en otros es menor lo que vamos a hacer ahora es una segunda regeneración con injerto en bloque cuando pongo la guía quirúrgica ven que los dientes quedan por fuera del volumen óseo ganado después elegiré cuáles son los implantes que quiero colocar seguramente va a ser en canino central central y canino pero ven que me quedarían los dientes por fuera de donde yo quiero trabajar con lo cual quedarían apoyados casi como si fuera una prótesis tomamos hueso autólogo de sínfisis de mentón en este caso vamos a usar cuando voy a estar en contacto con mis implantes prefiero utilizar materiales que tengan parte mineral y parte orgánica puede ser cortíos vallos hay varios materiales que se pueden utilizar a veces por cuestiones de costo estamos trabajando y con muy buenos resultados estos materiales y encima ponemos una membrana de pericardio también de cortíos atachada para evitar la inmovilidad no de los bloques antiguamente no se ponían membranas ya les voy a demostrar que pasaba sino los materiales con los que vamos a rellenar que va a ser el cortíos y la membrana de pericardio a diferencia de la otra foto quiero que graben esta imagen en la cual también es porosa rugosa recuerden esta palabra rugosa vemos la trama orgánica en su interior y son materiales más rápidamente reabsorbibles que las hidroxia patina una vez que colocamos los injertos en bloque y esperamos aproximadamente nueve a diez meses vemos los volúmenes obtenidos que ahora tenemos doce con cincuenta y tres creo que es más que suficiente doce milímetros de espesor once con cuarenta y ocho lo cual eso nos va a dar un muy buen soporte labial y vean ustedes las capas yo lo que hice fue colocar los injertos en bloque encima de la regeneración que había hecho el alumno con hidroxia patita cuando presionaba los bloques sentía como que se hundía esa hidroxia patita acá la podemos ver mejor ¿por qué? porque había mucha fibrosis ¿ven? y lo lento que se reabsorbe mientras que el hueso que hemos colocado por sí no prácticamente no se visualiza porque se ha remodelado totalmente ahora sí si yo coloco la guía quirúrgica el hueso queda por fuera de la guía lo cual me va a dar un soporte labial para tener una muy buena imagen y un muy buen resultado en este trabajo vamos a ver ahora regeneración vertical para la regeneración vertical como la horizontal siempre utilizo hueso autólogo particulado lo puedo mezclar el 50% y 50% con seno injerto antiguamente se usaba solo particulado y en estos casos utilizo membranas pero no reabsorbibles ¿por qué no reabsorbibles? ¿y qué es PTFE? PTFE es la constitución de la membrana no reabsorbible es politetrafluoretileno eso es teflon y esta abreviatura que dice acá ti es que tiene titanio tiene un refuerzo de titanio para evitar que en la medida que vayan reabsorbiéndose los biomateriales la membrana colapse con ellos para mantener el volumen final igual que el volumen inicial vemos un defecto posterior que si yo hiciera un levantamiento de seno maxilar tendría que reponer todas las raíces con mi prótesis más la corona clínica mientras se hago regeneración vertical me acerco al plano cruzal y mis coronas van a tener el tamaño que yo quiero y normal coloco un tornillo carpa y estas membranas de teflón con refuerzo de titanio siempre tienen que quedar perfectamente atachadas adentro obviamente va a ir el material vemos el antes y el después esta membrana quedó ocho meses a diferencia de antes que decían cinco meses dejado vemos como madura el hueso en este otro caso que era una paciente que no podía usar prótesis completa porque le chocaba el flanco vestibular le levantaba la fosa nasal porque había perdido totalmente el reborde lo que hicimos fue colocar una doble membrana reabsorbible atachada con hueso de cresta ilíaca porque tampoco tenía prácticamente hueso de maxilar pero decidimos dejarla 12 meses esta membrana y vemos como el hueso ha madurado más al punto tal que no puede sacar el tornillo carpa estos implantes son de 5 milímetros de diámetro tiene muchos años hecho este trabajo por eso es que no hoy en día utilizaría implantes de 3.5 no tiene sentido para una barra y una sobreestadura utilizar implantes tan grandes pero ya había formado tan buen hueso que bueno fuimos implantes de 5 milímetros de diámetro ahora ustedes dirán y por qué doctor va a utilizar siempre hueso autólogo que parece que fuera tan cruento la toma y la respuesta es por esta el hueso autólogo está conformado por una matriz orgánica que tiene fibras colágenas tipo 1 que es lo que le da la elasticidad al hueso fibras no colágenas como glucoproteínas proteoglucanos pero lo importante es esta sustancia BMP que es proteína morfogenética ósea o bonmorfogenic protein que lo que hace es diferenciar las células en osteoblastos esta sustancia salvo el hueso autólogo o la BMP sintetizada no lo tiene ningún otro material se lo llama material osteoinductor porque induce a la transformación de las células en osteoblastos por eso es el mejor material que podemos utilizar cuando nosotros utilizamos la matriz inorgánica estamos usando los cristales de hidroxapatita como vimos antes o si no los cristales de hidroxapatita con parte de fibra colágena pero ninguno de esos materiales en frasco tienen la proteína BMP por eso para las grandes regeneraciones necesito utilizar esta proteína ahora bien ¿cómo se libera esta proteína cuando nosotros vamos a trabajar en hueso autólogo? esto que vemos acá es un osteoclasto el osteoclasto es una célula multinucleada que libera vesículas lisosomales para eso forma un ribete en cepillo que se deposita sobre el hueso formando una laguna de hauship y para que funcione el osteoblasto para que esté activo necesita que este ribete en cepillo esté depositado sobre el hueso para crear un medio ácido primero va a degradar esas sales de calcio del hueso del hueso residual y posteriormente va a comenzar a degradar la trama orgánica y al degradar la trama orgánica va a salir la BMP si nosotros tuviéramos un sistema javerciano como este veríamos que esto que vemos acá son osteocitos que se nutren otros de otros por canalículos citoplasmáticos claro acá está el vaso en la medida que estos osteocitos se van alejando cada vez tienen menos nutrición porque este se nutre de acá este se nutre de acá este se nutre de acá y estos se nutren de los vasos ¿qué ocurre? estos osteocitos en realidad son células vivas osteoblastos que quedaron calcificados en el interior del hueso y cuando se alejan mucho y se necrosan ese hueso se tiene que recambiar ¿cuál es la función de los osteocitos en el hueso? la de segregar aminoácidos para mantener las fibras colágenas vitales en el interior del hueso por eso cuando se necrosan esas fibras colágenas se deterioran en el hueso y surge un nuevo centro de osificación si vamos a esta a esta última foto cuando nosotros colocamos un implante y doblamos una trabécula con las espiras vamos a conseguir un anclaje inicial pero esas espiras a los dos meses si son implantes tratados por eso hacemos cargas tempranas si la superficie de esos implantes son tratadas esas deformaciones de estos osteocitos de estas prolongaciones citoplasmáticas van a informar a estas células que son monocitos que las están deformando entonces tienen que remodelarse estos monocitos se van a fusionar formando un pre-osteoclato una célula multinucleada y luego se va a convertir en osteoclato el osteoclato va a degradar la trama primero inorgánica y luego la trama orgánica liberando la BMP que va a actuar sobre una célula stem cell o fibroblasto pobre y va a diferenciarlo en pre-osteoblasto y luego en osteoblasto con esto va a formar una nueva trabécula entre medio de las espiras del implante y se va a ir remodelando toda esa integración de ese anclaje inicial que nosotros colocamos en el implante o de igual manera los biomateriales que nosotros colocamos en los rellenos socios ahora yo les había hablado y les había mostrado unas unas fotografías de los seno injerto lo que era la hidroxiapatita y lo que era una hidroxiapatita pero con un material este orgánico adentro vamos a ver si hay diferencias entre los seno injertos que son biomateriales de otra especie que pueden tener una parte orgánica o no primero nosotros colocamos esos biomateriales porque si solo colocáramos la membrana se formaría un coágulo pero esta membrana reabsorbible al no tener algo que la soporte iría colapsando por lo cual iríamos perdiendo este iríamos perdiendo el volumen que estamos intentando regenerar por eso es que colocamos los biomateriales para espaciar y darle tiempo al endóxio a que regenere huesos justamente acá tenemos que la membrana va a actuar como una barrera entre las competencias de las células del tejido blando porque crece mucho más rápido que el tejido duro y de los biomateriales que coloquemos aproximadamente vamos a obtener el 50% del volumen que nosotros hemos colocado ¿por qué? porque la velocidad con que se reabsorben estos materiales por favor hay un micrófono abierto pueden cerrar salvo que quieran hacer alguna pregunta que no tengo ningún inconveniente que me pregunte acá si yo no colocar estos materiales como la velocidad de neoformación del hueso es más lenta que la velocidad de reabsorción de estos materiales el volumen final va a ser una pérdida de un 50% aproximadamente ahora lo que le quiero mostrar es esto las superficies tratadas de los implantes que vemos acá a la izquierda esto es el poro de un implante de una superficie TIE-UNITE de un implante de Nobel Bioker esto es un pseudopodio de un osteoblasto anclándose en esta superficie porque las superficies son tratadas y antes eran maquinadas para hacerlas más rugosas justamente al darle más rugosidad a la superficie penetra más sangre en su interior con lo cual hay mayor factor de crecimiento y se aceleran los tiempos de osointegración ahora vamos a considerar nuestras partículas de biomateriales como si fueran microimplantes y vamos a ver por qué relacionamos la superficie de implante con las partículas de los biomateriales en este caso colocamos Biosi tenemos un 65% nunca en la totalidad de los materiales que colocamos en un 100% de osointegración hay muchos que quedan rodeados por fibra que dan fibra integrado justamente hay un 65% de bond material y contact así como hay bond implant contact no es todo el implante que es tosointegrado sino son porcentajes de los implantes comparándolos con otro biomaterial vemos que hay mucho más fibrosis menor cantidad de huella nosotros como lo podemos ver si vemos una radiografía los materiales se van a ver radiopacos los dos y vamos a pensar uy que buena regeneración tuvimos pero cuando coloquemos la fresa lanza o milimetrada acá va a salir toda una arenilla porque hay partículas que están en fibra integradas y se van a desprender mientras que acá vamos a tener una mayor dureza porque estas partículas se han os integrado al hueso vean ustedes esto esto es una capa de dióxido de titanio tratada la que veían ustedes porosa el titanio el implante está acá atrás el hueso se une al dióxido de titanio justamente porque el titanio en contacto con el aire se oxida se forma se disocia la molécula de oxígeno y se forma dióxido de titanio lo que hacen las compañías con las superficies tratadas es aumentar la superficie que naturalmente antes se oxidaba que se llamaban implantes maquinados nada más que había que esperar más tiempo porque tenía menos capilaridad si nosotros el material que ponemos en contacto con ese implante con las espinas no está oso integrado como vemos esta espina en contacto con un gránulo de biomaterial si esto es fibrosis vamos a tener una mayor cantidad de implante en contacto con fibrosis o sea que ese implante va a tener una menor retención en el hueso va a tener menos contacto con el hueso ahora ahora que se debe que estas partículas haya algunos biomateriales que se os integren más que otros vean la superficie tratada de un implante TIE Unite ven que rugosa yo hace un tiempo les había hablado justamente cuando les mostré las fotos de las hidroxiapatitas y del hueso con trama mineral cortíos les había mostrado como una superficie lunar y les había comentado la rugosidad vean ustedes por qué las empresas comenzaron a tratar las superficies de los implantes justamente para crear estos poros y estas rugosidades de modo de aumentar el contacto en el mismo espacio mayor contacto con el hueso aumentar la capilaridad de la sangre y que haya más factores de crecimiento en el interior de esta superficie con eso lo que hacen las superficies de los implantes es acelerar el tiempo de osointegración ahora miren ustedes esta es una superficie no sinterizada bobina ya vamos a ver que es la sinterización es un modo de eliminar proteínas levantando elevando las temperaturas de las partículas de hidroxiapatita ven ustedes que la imagen es rugosa si lo comparamos con un implante una imagen rugosa va a tener mayor capilaridad va a entrar más sangre y es más factible que tenga un mayor cantidad de tejido óseo rodeándola o penetrando en su interior vean ustedes ahora una superficie de la misma partícula bobina pero sinterizada a 1200 grados ven como esa rugosidad se pierde se torna cristalina con lo cual va a haber mucho menos capilaridad en esa en esa superficie y vamos a tener menor contacto del tejido óseo con esas partículas acá en el final perdón no se escucho si alguien quiere hacer una pregunta escucho escucho una una voz es que acá esto lo que vemos es una superficie sinterizada que son partículas de vidrio vidrio bioactivo que tienen muy pequeños relieves con lo cual seguramente vamos a tener una menor osteoconducción que en una partícula rugosa ahora bien ¿por qué las empresas llevan estas partículas a 1200 grados sabiendo que se van a cristalizar más y va a haber menos contacto? y la respuesta la tenemos acá las compañías utilizan el método de sintelización porque es un método mucho más sencillo de eliminación de proteínas partiendo del tejido óseo bovino es mucho más simple destruir todas las proteínas existentes mediante la sintelización elevando a 1200 grados centígrados el material pero justamente perdemos la rugosidad topográfica es como si fuera un implante maquinado en vez de un implante tratado con una superficie rugosa la hidroxia patita no sintelizada se la llevan a temperaturas de 300 grados hoy se están trabajando en Suecia en unos materiales de una de una composición dual lo que pasa es que no quiero ser porque si no no voy a tener tiempo de terminar la chica vean ustedes a mayor temperatura mayor bioseguridad pero como va perdiendo el material la rugosidad y como a menor rugosidad tenemos mayor fibrosis alrededor de nuestras partículas con lo cual cuando nosotros coloquemos el implante en nuestro relleno vamos a tener muchas espiras en contacto con fibra si nosotros sacamos una radiografía vamos a ver toda una zona radiopaca pero esa zona radiopaca es porque no se recambió el material y son las sales de calcio del material que nosotros estamos utilizando pero en realidad no es hueso es simplemente la sale de calcio del material que nosotros vemos ahora si nos vamos a meter esos famosos introductorios para comprender estos tres casos clínicos de rehabilitación de alta complejidad mediante manejo de tejido duro el primer caso clínico va a consistir en una regeneración horizontal con injerto autólogo en bloque versus homólogo el segundo caso clínico va a ser una regeneración mixta que va a ser injerto en bloque de cresta ilíaca para ganar volumen y luego una regeneración vertical con injerto autólogo particulado membrana PTFI para ganar altura y el tercer caso clínico que yo lo llamo bonus track si hacemos a tiempo es la reposición de un 11 y 22 a 20 años casi todos estos casos tienen 20 21 años y a ver qué pasó cómo podemos solucionar un inconveniente que hubo en uno de esos implantes y a ver si podemos descubrir qué fue lo que pasó empezamos con el primer caso clínico hacemos el montaje hacemos un montaje en articulador he sacado alguna de estas fotos porque tiene muchísimas un montaje en articulador con una este con unos conectores acrílicos es una técnica de Fradiani como va a haber extracciones de piezas dentarias se van a ahuecar las piezas de los molares para tener un posicionamiento en boca similar al del articulador si yo no tuviera este conector acá cuando fuera a rebasar las piezas dentarias se podría movilizar con lo cual no tendría sentido toda la parte de articulador que utilice hicimos las extracciones provisionalizamos cuando hacemos las extracciones de los dientes vemos los defectos óseos que hay vamos a colocar un material que es hueso humano en mineralizado muy recambiable con dos membranas sin atachar estas membranas eran Biomed-Extend en realidad lo que tratamos de hacer es una pequeña preservación alveolar pero sé que no va a ser suficiente yo ya tengo en mente una segunda regeneración con injertos en bloque vemos lo que pasa a los cinco meses vamos a ver qué pasa con esa regeneración mientras tanto en los lugares donde teníamos hueso fuimos colocando los implantes y esto es lo que suele ocurrir muchas veces cuando nosotros no usamos membranas atachadas no utilizamos hueso autólogo mezclado con algún biomaterial puede producirse en algunas zonas pequeños defectos óseos tenemos volumen 6.4 me dirán podemos poner implantes 3.5 sí pero si yo coloco esos implantes en el hueso residual no van a quedar acorde a la zona donde yo planifique que debían estar con mi encerado previo y mis provisorios después por eso voy a necesitar más volúmenos si vemos si podemos colocar implantes pero dependiendo de donde quiera yo sacar las piezas dentarias en este caso vamos a utilizar en una hemiarcada hueso autólogo de sínfisis del paciente y en otro me mandaron de Estados Unidos a probar este hueso cortical y canceloso que es en vez de particulado es un hueso en bloque son todos los huesos nacionales que he probado en bloque no sirve ninguno se desarman como una galletita vamos a ver qué pasa con este biomaterial y cómo tratarlo lo primero que hago este hueso es colocarlo en una jeringa grande tapar la punta y hacer fuerza con el émbolo de modo que salen con estas burbujas de aire del interior como una soda se hace lo hacemos unas tres veces ¿para qué? para lograr que penetre bien la hidratación dentro de ese hueso canceloso sino el aire impide la entrada de la sangre a ese hueso acá comparamos el hueso autólogo con el hueso homólogo que nos han de la marca Simmer para trabajarlo y luego lo vamos a biopsiar en un primer momento yo iba a hacer solo una regeneración horizontal pero luego me tenté y lo que hice es una C para ponerlo también en vertical lo voy a apoyar en vestibular y una parte va a quedar en vertical por eso estoy cortando parte de ese hueso en realidad la regeneración vertical es lo más complejo para esto por eso lo estoy hidratando con sangre podrían poner PRP o PRF estoy hidratando con sangre la sínfisis de donde tomé yo el injerto en bloque el doctor Sasha Kobano mi profesor lo llama el PRP de los pobres porque sangre medular de la sínfisis del mentón y vamos a guardar estos trozos para rellenar también el volumen de la zona nadora de sínfisis donde saqué el injerto en bloque voy a raspar hueso autólogo particulado con un raspador reabsorbible acá vemos el hueso particulado y lo voy a colocar por dentro de ese injerto en bloque de modo que quede un sándwich el material el hueso autólogo y el hueso autólogo residual para qué para que libere BMP a través de las partículas de ese material acá estamos colocando ese injerto en bloque lo tuve que adelgazar demasiado lo cual nos va a producir una pérdida de volumen porque en realidad se me ocurrió en el momento esto lo estaba operando en vivo en un curso lo voy a biopsiar en vertical y en horizontal este hueso en vertical es lo más complejo y se le puede pedir un biomaterial entonces acá vemos los injertos en bloque y acá vemos el hueso homólogo que nosotros colocamos con el hueso raspado autólogo por dentro de ese injerto homólogo colocamos raspamos más hueso colocamos biomateriales y vamos a colocar un biomedic externo en realidad hoy en día las atacharía estas membranas y haría una técnica subsage acá lo que estoy colocando es para impedir la invasión de fibras de estos insectillos porque estos biomateriales corticales están sonando las corticales las membranas como membranas pero en la zona donde no llega a haber contacto es un ojo para que no invadan las fibras vamos a ver esta misma cirugía editada en unos breves minutos los colgajos los hacemos amplios que no caigan nunca las incisiones verticales sobre las membranas ni los injertos ligeramente más vestibularizados la incisión sobre el reborde para poder traccionar ese colgajo con cortes periódicos porque es mucho el volumen que vamos a aumentar legramos bien hacia arriba y estamos viendo espina nasal esto estamos haciendo es colgar los colgajos para que se vea cuando se paran con el separador que venga el colgajo y no lesionarlos tanto y que se vea mejor en la cirugía este es el primer volumen que habíamos obtenido acá estamos legrando la zona aladora tenemos que ir abajo porque ya tenemos colocados implantes en estos lugares se puede usar el instrumental rotatorio o instrumental de cavitación vamos a usar el instrumental de cavitación y tenemos que tener en cuenta los implantes del sector anterior para no llevarnos puestos o no cortar esos implantes justamente que hemos colocado previamente unos 8 a 10 milímetros para no de modo de atravesar las dos corticales la minisálica versiana para que sea más fácil de retirar el bloque ahí tenemos el injerto homólogo como le retiramos el aire del interior para hidratarlo pueden hacer unas pequeñas perforaciones en el hueso residual para que ven como sangra eso es para aumentar la irrigación y vamos a en un primer momento utilizar el hueso homólogo solo como regeneración vertical después se me ocurrió horizontal acá estamos cortando el hueso autólogo con discos para perder la menor cantidad posible los injertos en bloque deben quedar fijos como si fueran implantes yo los tengo que golpear y no se tienen que mover lo tengo que golpear con el mango con el que coloca los tornillos no se tienen que mover tienen que tener la misma fijación que un implante hicimos un hace para poder colocar el hueso homólogo en horizontal y en vertical en realidad estos injertos son para utilizarlos solamente el aumento horizontal yo como me pidieron que lo biopsiara la empresa y lo utilizara quise ver el máximo potencial que podía dar lo que pasa que hubo que adelgazarlo mucho para poder hacer esa fe siempre una muy buena fijación de estos tornillos hoy estoy utilizando tornillos de 2 milímetros de diámetro porque como dejo entre 8 a 10 meses los injertos en bloque a veces no las cabezas más pequeñas no las puedo retirar ahí está tomando sangre para vibratar colocamos los chips que habíamos sacado del hueso homólogo más hueso autólogo que vamos a rastar y vamos cubriendo los interficios que nos habían quedado utilizamos la membrana como hay mucha cortical la minisar no ataché esa membrana porque simplemente para cubrir la imaginación en esos interficios hoy tal vez las hubiera atachado y lo más difícil después cerrar todo eso pero vean como con incisiones amplias y cortes periódicos van descendiendo pero fue una de las cosas más difíciles a veces más que la cirugía es conseguir buenos cierres y tensión para que funcione mientras tanto mientras esos injertos se van a ir remodelando y generando volumen vamos a ir trabajando con el maxilar inferior al ser nuestro maxilar superior estar armado del modo alineado y con los provisorios que tengan la forma que yo quiero definitiva ya puedo trabajar en el maxilar inferior como si estuviera trabajando sobre un maxilar superior definitivo hacemos cubetillas pusimos hilos retractores hacemos unas cubetillas cerradas las rebasamos utilizamos en vez de cubetas perforadas estas cubetas vienen con tornillo entonces podemos sacar partes de ellas donde queremos ferulizar los implantes por ejemplo el sector anterior vamos a hacer sistemas calcámicos en una parte sistema de circoño con porcelana arriba y otras vamos a hacer metalocerámicas por eso vamos a ver biseles en algunas terminaciones con chanfer en otras y acá vamos a colocar prótesis atornilladas con sistemas calcámicos cuando nosotros regeneramos este volumen ya vimos que los dientes superiores estaban muy adelantados por eso lo que hicimos era cortar porque era todo un provisorio con armas son metálicos cortamos y unimos con acrílico metiendo los dientes anteriores la guía anterior un poco más hacia adentro pues si con todo este volumen los dientes todavía quedaban un poco afuera es que cuando estaban vestibularizados y el laboratorista cortó esas piezas dentarias los colocó un poco por fuera demasiado vestibularizados ahora si ya con eso resuelto tenemos nuestro trabajo terminado acá vemos coronas atornilladas coronas cerámicas coronas metalocerámicas en los sectores posteriores lo primero que probamos en la guía anterior que haya contacto bilateral de canino luego colocamos los sectores posteriores sin cementar y ponemos una silicona para chequear y hacer un nuevo remontaje de eso a ver si hay que tocar alguna cúspide o agregar y finalmente tenemos como resultado esto con una alineación perfecta con contactos bilaterales de canino lo cual nos va a dar la céntrica y la desoclusión mientras tanto pasaron 11 meses y vamos a ver qué pasó con nuestro injerto lo que hicimos acá fue tomar una impresión de los provisorios y hacer un vaciado con acrílico y con sulfato de bario que es radiopaco esa radiopacidad hace que aparezca en las radiografías en las tomografías y me sirve justamente para esto para ver qué distancia tengo entre mi diente y el hueso residual y si el perfil de emergencia es incorrecto porque estamos señalando con flechas este lugar porque este es el hueso homólogo que nosotros colocamos sobre el hueso residual y vemos cómo se ha incorporado perfectamente y qué bien que van los perfiles de emergencia ahora lo que habíamos hablado era biopsiar este hueso homólogo a ver realmente si era recambiado si estaba recubierto por hueso autólogo o no por eso hicimos un análisis este un corte histológico en la universidad de buenos aires el inconveniente es que necesitamos tres finas de 5 milímetros para que ellos puedan hacer las biopsias y los espacios entre implantes eran muy cercanos acá vemos la apertura vemos cómo siempre el hueso autólogo se mantiene más estable hemos tenido si bien acá ya estamos sacando los tornillos pero vemos cómo hay una mayor pérdida del hueso homólogo que del hueso autólogo si bien tenemos una buena cantidad en este caso ya estamos colocando después de guías quirúrgicas los implantes osteótomos expansores podemos utilizar estos son unos implantes con rocas más agresivas y acá estamos viendo que esto era realmente transpirar tomar la punción la biopsia del tejido óseo homólogo en vertical sin tocar el hueso que cubría la superficie de los implantes porque si no estropeamos el trabajo como se lo decíamos al paciente y acá en la segunda toma del hueso en horizontal hicimos una vertical otra horizontal rellenamos con un material BIOS esta es otra membrana reabsorbible Biogay ¿por qué no utilizo estas membranas? por los costos están cercanos a los 320 dólares solo la membrana el BIOS es muy buen material pero también están cercanos según la cantidad de un gramo 2 cercano a los 400 dólares en estos momentos por lo menos para nuestro país es muy costoso por eso me dije a estudiar tanto los biomateriales como cortidos que son nacionales y el tema es más que nada saber utilizar cuando cada cosa podríamos haber atachado estas membranas sí pero el biomaterial que yo coloqué ya es no me interesa que ese fibro integre porque ya está por fuera de los implantes es para colaborar con el volumen óseo y rellenar esos dos defectos que teníamos antes acá vamos a ver la cirugía esa misma cirugía editada hacemos nuevamente las mismas incisiones vemos vemos los tornillos de unos y otros como ha habido mayor reabsorción en el hueso moro está bien que lo adelgace mucho para ponerlo en vertical tal vez si hubiera puesto el volumen entero se hubiera mantenido pero está bastante parejo y lo que nos ayudó fue a no tener que ir a una zona extraoral porque del mentón no podía extraer más estos son los provisorios copiados con sulfato de varios para que se vieran en las tomografías estamos chequeando densidades óseas entre un hueso y el otro vamos a utilizar implante 3.5 por 13 largo estamos comparándolos con los expansores porque la fresa nos hace ostectomía los expansores nos generan mayor compresión en el hueso para tener un anclaje inicial mayor podríamos haber utilizado ostiótomos usamos fresa lansi milimetrada y luego pasamos a los expansores vamos a utilizar central y canino central y canino guiándonos por esa guía quirúrgica que es el símil de los provisorios iniciales que teníamos y esto lo más difícil que no se nos resbale la fresa tres fina entre medio de esos dos implantes pues podemos hacer un desastre por eso hay que utilizarla a 20.000 revoluciones ponerlas en uno a uno porque si las utilizamos lentas patinan sobre el hueso ahí vamos viendo ya los implantes instalados las perforaciones las tomas hechas de ese hueso homólogo en el único sitio donde podíamos terminamos de torquear esos implantes y ahora vamos a hacer un relleno ya por fuera de los integración ahí podemos humectar con sangre podemos poner PRP solución yodada ahí estamos usando membranas biogay y este material es biogay para rellenar el defecto que habíamos hecho con la toma del injerto y todo el material que sobre lo vamos a utilizar para completar el relleno en vestibular ya mi implante está nos integrados se van nos integrados porque están colocados en un material que ya ha sido remodelado esto no me interesa que estas partículas si hay parte de fibrointegración ven que fácil es de colocar esta membrana porque solo con humedecerla se va adaptando las de pericardio es más difícil hay que fijarlas y nuevamente aumento de volumen nuevamente conseguir el cierre de estos petidos el informe anatomopatológico de la Universidad de Buenos Aires nos dijo que en ambas funciones tanto en la vertical como en la horizontal se observan partículas de biomaterial rodeadas por tejido óseo neoformado esto es lo que nosotros buscamos de cualquier biomaterial óseo conductor que coloquemos que esté rodeado por partículas de tejido óseo si esto no ocurre si está rodeado por fibra la calidad de nuestro hueso va a ser muy muy pobre y nuestra integración va a ser mínima y entre esas puentes de tejido conectivo vemos la biopsia de la toma vertical vemos osteocitos en el interior de esas tomas en la toma horizontal también lo mismo vemos hueso neoformado lo que pasa que al ser tan pequeñas las tomas a veces los cortes con micrótomos son muy difíciles de hacer por eso lo mínimo son 5 milímetros de diámetro bueno esto es algo que mandé a Estados Unidos del informe y acá ya tenemos confeccionado el material superior el maxilar superior terminado en cerámica con contacto bilateral de canino acá vemos un control a los 2 años para comparar entre el hueso autólogo y el homólogo vemos una pequeña reabsorción justamente donde tomamos la biopsia pero se mantiene estable vemos a los 3 años todavía una buena estabilidad esto nos permitió aunque el maxilar con hueso autólogo es superior la estabilidad a los 4 años comparamos y sigue estando una buena estabilidad de estos materiales acá podríamos haber hecho un injerto de tejido subepitelial para conseguir una encía más herida pero el paciente no quería que lo tocara más acá a los 8 años y bueno realmente ese es un hueso homólogo que ha servido hueso homólogo de Siever en tamaño tan grande no me acuerdo que salía 1200 dólares aproximadamente cuando averigüé el valor porque a mí me lo habían enviado pero realmente fue el primer hueso en bloque homólogo que veo que funciona vamos a pasar al segundo caso clínico vamos a partir de este hueso que tenemos en el sector anterior y vamos a hacer doble regeneración intentar de pasar todo esto a prótesis fija miren ustedes como las piezas dentarias mantienen los volúmenes óseos y como cuando se pierde el ligamento periontal que tracciona el hueso colapsa totalmente hasta prácticamente ser un alado la utiliza esta es una paciente de 40 años que vivía en el interior se recibió de abogada antes le sacaban las piezas dentarias y ahora quería rehabilitar su boca dada la edad por mucho tiempo y estaba dispuesta a que hagamos todo lo primero que vemos si el hueso va a ser suficiente o no vamos a hacer un encerado diagnóstico vemos que los provisorios que hacemos van a quedar muy largo ya lo habíamos visto en el encerado pero esto lo hacemos hasta que hagamos los injertos vamos a comenzar de esto vamos a partir hacer injertos en bloque hacemos una incisión en vez de en el reborde en el fondo del surco esta vez y vamos a utilizar hueso de cresta ilíaca en ese momento si ustedes ven el año 2001 yo no colocaba membranas arriba porque se hablaba que las corticales laminizares actuaban como membranas si pero el problema es el relleno que quedaba entre medio entonces miren de lo que colocamos como se mantiene más que nada la zona de las corticales laminizares pero el hueso que colocamos de relleno sin membrana como ser absorbido tanto por movilidad como por la fibra por eso es que ustedes vieron que hoy en día cuando hago regeneraciones horizontales aparte de colocar biomateriales y huesos raspados coloco membranas reabsorbibles con fijación y los resultados que obtenemos son mucho más estables el volumen ya lo tenemos pero ¿qué pasa si yo coloco los implantes acá arriba los dientes van a quedar larguís entonces este volumen ahora lo tengo que trasladar en una regeneración vertical en altura empezamos en el año 2000 acá ya estamos en el año 2001 vemos la TAC que teníamos inicial vemos la segunda vemos como el volumen que se obtuvo es suficiente para colocar implantes pero me falta una nueva regeneración yo quiero estas piezas dentarias no que lleguen hasta donde está el volumen para lo cual hicimos un encerado para ver aproximadamente cuánto iba a tener que regenerar verticalmente yo estaba haciendo justo un curso con el doctor Gustavo Barnazza el doctor Albertini y el doctor Alonso y hablaban tanto de encerado en las piezas dentarias que se me ocurrió encerar lo que me faltaría de hueso para llegar a que las piezas dentarias tengan su largo original tomamos hueso con trefina lo trituramos del maxilar inferior colocamos tornillos carpa esta es una guía quirúrgica del provisor ideal colocamos unos tornillos carpas a cuánto a 2-3 milímetros que es el espacio biológico que yo quiero de los dientes ideales para que el hueso crezca hasta ahí veremos si eso es verdad colocamos hueso autólogo con un hueso mineralizado la membrana es no reabsorbible con armazón de titanio ¿por qué? porque voy a necesitar tiempo sin que colapse esa membrana en la medida que se va recambiando todo este material de relleno que pusimos en el interior esto que vemos acá arriba es un injerto subepitelial libre sacado de paladar estas membranas de teflon quitan mucha irrigación a los tejidos blandos y cuando estos tejidos blandos son muy irrigados y se apoyan sobre las membranas pueden exponerse por dehiscencia si estas membranas se exponen se contaminan y perdemos todo el material de relleno y nuestra técnica se estropeada por eso es fundamental cerrar sin tensión por eso los colgajos amplios porque estamos aumentando altura más el volumen que ya habíamos aumentado más injertando tejidos blandos vemos donde estaban los tornillos nuestros vemos ahora donde llegan los tejidos blandos por transparencia de la guía quirúrgica nuestra ideal y como todo el volumen queda dentro de la guía quirúrgica nuestra recuerden ustedes de donde habíamos salido este es el perfil de emergencia de la paciente con los dientes puestos y esto es el soporte labial que nos dio la biología que nosotros regeneramos y que se había perdido por la extracción sumado a la compresión de la prótesis removida acá vemos cuando vamos a retirar esa membrana acá la habíamos dejado cinco meses y notamos como unas fibras en ese momento se dejaba cinco meses mi profesor en la UCLA acá ya estamos en el año 2002 habíamos empezado en el año 2000 la guía quirúrgica para colocar los implantes y justamente como yo vi estas fibras que mi maestro decía el doctor Sasha Jovanovich que eran fibras ya diferenciadas mineralizables yo fui dejando la membrana ocho diez y doce meses y vi como estas fibras iban desapareciendo y el hueso tornándose más maduro en base a ese trabajo hoy en día se dejan diez meses las membranas la están dejando aproximadamente las membranas no razonan de dónde habíamos salido y estos son implantes de 4.3 de diámetro de Nobel Bioker de la primera etapa con cuello pulido y con porte implante se llevaba manualmente el problema del cuello pulido ya van a ver es que retrae por eso se han hecho las microrostas alrededor de los implantes tampoco era necesario pero yo creo que blanquearlo bien más blanquito tampoco es necesario era necesario poner implante de 4.3 milímetros de diámetro podríamos haber usado algunos de 4.3 otros de 3.5 para crear más espacio pero en ese momento la idea era cuanto más grande fuera el implante más superficie de contagio hacemos la apertura de esos implantes consiguiendo unas papilas hermosas con tejido blando pero claro ya estamos en el año 2003 llevamos 3 años de tratamiento y esta mujer quería quedar embarazada justo se embaraza por inseminación artificial cuando tenía estas hermosas papilas y le dan 8 meses de reposo en cama con lo cual quedó con los tapones cicatrizales y si no ponemos provisorios con puntos de contacto indudablemente parte de estas papilas se van a perder vamos a confeccionar los provisorios haciendo un rodete montaje narcofacial utilizamos los cicatrizales para armar la guía anterior y ahora vamos a hacer la parte definitiva esta diferencia de las cubetillas que utilizamos que son cerradas son unas cubetillas que diseñó un laboratorista de acá el doctor el profesor Pacchione que es laboratorista pero las deja abiertas abiertas y se ve solo el hombro de la preparación y van intercaladas un diente otro no se toma un diente otro no se toma y atornilladas una vez que está esto colocado lo que se hace es presionar simplemente por arriba con masilla y miren las impresiones los hombros y los biseles que tienen lo que hace al entrar por arriba es separar la encía del hombro y conseguir estas impresiones sin siquiera siliconas livianas simplemente con masilla una vez que tenemos esas impresiones porque son intercaladas hacemos cofia de comprobación y transferencia acá estamos viendo que queden cercanas a nuestros pernos las colocamos en boca y van a ser arrastradas por una nueva impresión con esa nueva impresión confeccionamos el modelo definitivo de trabajo y vamos a tomar la relación céntrica esta toma de registro va a ser con algo que diseñaron acá el profesor fascina y el que hoy ha fallecido que venía a dictar prótesis removible y fija fue vice decano en la universidad de buenos aires y el doctor álvarez cantoni va a actuar esto como una púa y nos va a marcar en excéntrica es un arco gótico lo pintamos con liquid paper damos la dimensión vertical con el tornillo y lo hacemos que trabaje en excéntricas y en protrusión de manera que nos quede marcada la punta de flecha en esa punta de flecha vamos a hacer una pequeña oquedad para que para que el tornillo quede trabado ahí en el inferior y ya sellamos con una silicona de modo que tengamos la dimensión vertical y la posición céntrica una vez que tenemos los modelos hacemos un encerado de la prótesis completa inferior y esto que ven acá es un encerado de la guía anterior sobre los casquetes metálicos de modo de ver que haya contacto con caninos que estén y acá ya estamos llevando la porcelana terminada y como queda en boca toda prótesis fija recuerden ustedes de donde habíamos salido perfiles de emergencia tres años de trabajo a los nueve años lo que vemos es simplemente retracción en el cuello pulido yo me acuerdo cuando a mi profesor me dije a Zaya los implantes los dejo al ras y él simplemente me contestó eso es proyectar la pérdida ósea en su momento no lo entendí y era que los cuesos pulidos del implante retraían el hueso y se fijaban donde comenzaba la superficie tratada por eso hoy los implantes son tratados hasta arriba y la micro roca antiguamente se hacían los cuesos pulidos pensando en la perimplantina pero nueve años después vemos la estabilidad y colocamos perdón colocamos dos implantes abajo para poner unos sorrin en la prótesis inferiores hoy ya tiene cerca de dijimos 2003 cerca de 17 años debe tener 18 años vamos a hablar ahora el último tema perimplantitis y si nos da el tiempo les voy a dar un bono trato la perimplantitis es un tema que está poniéndose muy vigente en distintos países al haber cada vez más número de implantes y al haber profesionales más y menos avesados que nos están colocando vamos a estudiar la etiología de la perimplantitis vamos a ver un poquito los factores de riesgo opciones de tratamiento prevención y resumen para obtener estabilidad en los tejidos transmucosos esta clase es una clase mucho más larga está cortada porque nada más quería que tuvieran en cuenta este punto la perimplantitis cuando vemos estas sucuraciones en nuestros implantes ya tenemos que tener una idea de la pérdida que se puede ocasionar sobre las espiras de nuestros implantes la definición podríamos decir que es una lesión de destrucción y remodelación ósea acompañada de inflamación y generalmente sucuración que se da en diferentes casos clínicos en implantología esto se debe a la aparición de numerosas células inflamatorias en la profundidad del defecto óseo y de la mucosa lo que lleva a la pérdida de una remodelación continua de ese tejido duro esto se debe a la contaminación de la superficie del implante en la que encontramos placa y cálculo ya vamos a ver varias de las causas que ocasionan esto algunas de las causas no son necesariamente una infección primaria es multifactorial depende de la inmunidad del paciente y como responde el organismo la superficie de los implantes si los pacientes son subfumadores muy importante la sobrecarga oclusal muchas veces cuando la guía anterior no funciona y no hay desoclusión canina terminan desocluyendo los premolares o los morales y en el bruximo en lateralidad esa sobrecarga va provocando defectos óseos sobre la superficie de los implantes también por eso es importante poner placas a la noche de miorelajación la presencia de placas bacterianas es otra causa inestabilidad en los tejidos blandos cuando nosotros no tenemos encía queratinizada alrededor de los implantes tenemos una mucosa móvil que se despega del implante permitiendo la penetración de las bacterias activando el ciclo inmunitario inflamatorio o la invasión que nosotros podemos hacer con la corona del espacio biológico llegando nosotros hasta casi el cuello del implante si bien la periodontitis y la perimplantitis son comparables pero no son iguales en una vamos a tener toda la irrigación del ligamento periodontal mientras que la otra vamos a tener unas fibras que van a ser paralelas al implante otras circulares y una vez que el epitelio del surco epitelio de unión las fibras y una vez que atraviesen los microorganismos eso ya se va a comenzar a contaminar la superficie del implante algunos de los factores de riesgo son pacientes fumadores presencia de placa pacientes con enfermedad periodontal mala higiene oral presencia de bolsillos periodontales cuando ya veamos sombras mayores de 6 milímetros presionemos las encías a ver si chupuran el tiempo de función mayor a 5 años también puede llegar a provocar alguna pérdida ansia ahora cuáles son las opciones de tratamiento que nosotros tenemos vamos a dividir una cosa en la mucositis que es una pequeña inflamación de los tejidos perimplantarios que no requieren una terapia quirúrgica y que solo con una descontaminación y antimicrobiales puede funcionar no hay supuración en este caso puede haber un ligero sangrado pero en las perimplantitis las terapias no quirúrgicas han demostrado que no son muy efectivas sobre todo en los bolsillos de más de 6 milímetros podrá desaparecer la superación la supuración en un primer momento pero luego con el tiempo va a volver a aparecer los antibióticos sistémicos por eso reducen el sangrado pero no solucionan el problema el láser posee efectos controversiales y la utilización de clorexidina efectos limitados las opciones de tratamiento quirúrgica sobre la perimplantitis pueden ser implantoplastía teniendo un 79% de éxito sobre superficies maquinadas 30 más disminuye sobre superficies rugosas una vez que nosotros hacemos la implantoplastía podemos hacer lavajes con clorexidina las soluciones salinas no son tan efectivas podemos colocar antibióticos sistémicos darlos 48 horas antes para que no haya supuración al momento de la cirugía tratamientos antibióticos lo ideal es antibióticos sistémicos los días antes implantoplastía remoción de la superficie implantaria rugosa contaminada y antibióticos locales como pueden ser las tetraciclinas ahora bien en ese defecto que a nosotros nos queda debemos rellenarlo o no acá vemos un defecto que se ha rellenado pero vemos una diversidad de color entre el hueso que estaba el hueso residual del defecto y el material de relleno muchas veces puede mantener los tejidos blandos en altura pero muy difícilmente ese biomaterial se reosintegra al implante yo en lo personal no coloco biomateriales tratamiento con regeneración reduce la inflamación y la profundidad del femento del defecto no hay una evidencia de mayor beneficio sobre el tratamiento quirúrgico no regenerativo y radiográficamente vemos materiales radiográficos pero sin evidencia alguna de regeneración ósea vamos a ver ahora miren cómo se ve un implante el tártaro y los microorganismos adheridos los cálculos que se hacen cuando un implante está contaminado vamos a ver ahora en tratamientos quirúrgicos un tratamiento de reosintegración el tratamiento de reosintegración hay dos casos documentados uno por el doctor Inti otro por el doctor Sasha Kovanovich y van a ver el tercer caso de reosintegración es este que le voy a mostrar que vamos a ver acá lo que hicimos fue tratamiento antibiótico sistémico con amoxicilina más ácido clavulánico iniciado 48 horas antes del tratamiento y durante 10 días raspaje de la superficie del implante limpieza mecánica y todo tipo de fibra descontaminación de la superficie del implante utilización de antibiótico local con tetraxiclina dos minutos utilización de ácido cítrico o de éxta que es peróxido de hidrógeno al 6% un minuto y medio aire abrasivo y luego regeneración con hueso autólogo membrana de teflón con armazón de titanio injerto de conectivo me deriva en este paciente me llega este caso en el cual vemos el implante colocado en una altura sumamente alta esta es la tapa debería estar a 2 o 3 milímetros vemos un central un lateral canino y un molar no hay premolares cuando abrimos nos encontramos con esto muchas veces el querer colocar implante de tanto diámetro provoca más reabsorción y más contraindicaciones que beneficios ahora lo que pienso es para sacar ese implante yo lo que debo hacer es romper toda la parte los integrales implante con lo cual me da que dar más defectos esta paciente tenía 40 años más defectos como resuelvo y le digo 40 años un puente de un molar un central entonces vamos a intentar ver derreos integrales implante esto que ven acá es un cicatrizal que hice tratar por la empresa Rosterden con la misma superficie del implante de modo de colocar un tornillo carpe que va a quedar de cresta a cresta el hueso para poder colocar la membrana con hueso autólogo vemos a los 10 meses la radiografía el hueso ha regenerado esto es el cicatrizal que yo coloqué el hueso lo vemos hasta el tornillo carpa y hasta la superficie del implante hacemos unas guías quirúrgicas con unos tubos para que estas guías quirúrgicas para ver si este implante coincidía bien con los premolares que queríamos colocar que antes no estaban y empezamos a ver dientes ahora con un largo normal y los dientes que deberían estar esta guía quirúrgica tiene el beneficio que me marca los tubos y cuando yo la saco me sirve también por la perforación como guía entonces empezamos a ver que la regeneración nuestra 6.3 milímetros donde no teníamos nada el implante con el armazón de la membrana de titanio estamos muy próximos lo que teníamos y cómo estamos cuando retiramos nuestra membrana este tornillo carpa lo estoy retirando no hay que esté por encima sino que ya lo estaba sacando y justo tomaron la foto vemos el tapón cicatrizal no vamos a tener hueso hasta acá arriba pero lo que me interesaba era reosintegrar ver si reosintegramos la paz esto es un encerado diagnóstico del cual sale nuestra guía quirúrgica esta guía quirúrgica la hacemos transparente vemos los tornillos vemos los pines de paralelización entre cada uno los espacios que debemos dejar entre implantes e implantes y hacemos una segunda regeneración con una membrana no reabsorbible atachada para darle mayor volumen a ese hueso que teníamos acá vemos el hueso autólogo acá se está atachada y agarrada con la tapa de los implantes así comenzamos así continuamos así seguimos acá vemos el implante que estaba con todas las espiras al descubierto acá lo vemos a mayor aumento por encima el hueso de la base del implante esto es reosintegración fue el único caso que he hecho y le digo no creo que haga algún otro más pero lo tenemos por lo menos para ver qué se puede hacer requisitos para la nueva gingivo adaptación acá este implante tuvo implantoplastía es sumamente complejo conseguir la nueva adaptación de fibra sobre las superficies implantarias y la reosintegración cómo conseguir biocompatibilidad para la reinserción de fibra no existen métodos que comprueben la descontaminación total del implante se puede utilizar lo que hablamos de de abrasivo con clorexidina antibióticos locales pero el siglo de hidrógeno ácido cítrico solución salina en plantoplastía no es razonable pensar que podemos regenerar huesos sobre una superficie que no ha sido detoxificada por eso nosotros en el caso anterior primero utilizamos todos estos sistemas de limpieza de fibras simplemente no hicimos la implantoplastía pero limpiamos todas las fibras descontaminamos y regeneramos ¿qué es lo que ocurre? el epitelio de unión si la superficie es biocompatible se va a adherir y por debajo del epitelio acá ven esta es la vertiente externa con la unión del conectivo en forma digitiforme acá es un epitelio esto es queratinizado la parte interna de la encía de la vertiente del surco y del epitelio de unión es no queratinizado si esto no lo colocamos sobre una superficie que el epitelio de unión se una va a haber una migración de este epitelio hasta el borde del implante con lo cual ya podemos estamos preparando prácticamente una perimplantitis ¿qué es lo que pasa en este caso? ven que queda una luz no hay epitelio de unión fijado por hemidesmosomas por osteoblastos glucosaminos glucanos acá tampoco la vemos con lo cual va a ir migrando y favoreciendo la perimplantitis no se deben utilizar debajo de los tejidos blandos en dientes tampoco se podría utilizar en implantes resinas composites cromoníquel cerámicas oro ¿por qué? porque no habrá adhesión del epitelio de unión habrá migración apical del epitelio de unión y pérdida de hueso formando un defecto en este caso fue por una inyección de cemento en la interfase bueno exagerada pero lo que ocurrió ¿cuáles son los únicos tres elementos que nosotros podemos colocar para que haya unión con el epitelio? es el óxido de circonio el titanio o el pic que es un plástico muy duro todo lo demás no van a tener fibra y vean ustedes qué diferencia cuanto más lávit es la unión de las fibras paralelas que tenemos sobre un implante frente a las fibras estos son microfibrillas que forman fibras y las fibras colágenas forman hace de fibra pero que se insertan en el cemento como fibra de Sharpe dando un anclaje y una retención mucho mayor además que hay mucha mayor cantidad de fibras circulares gingivodentales dentodentales bueno tenemos mucha más variedad el cementado subgingival y en menor medida la toma de impresión con fuerzas excesivas pueden romper la frágil unión de esa fibra vean ustedes los cementos cuando retiramos recuerden siempre que la unión de las fibras circulares y paralelas son muy graves otra de las causas de las retacciones y de las posibles perimplantitis es cuando nuestros implantes quedan en encía móvil y no en una encía que sea mucosa queratinizada o adherida cuando ocurran estos casos deberemos hacer injertos mucogingivales libres para conseguir una encía insertada y queratinizada el índice gingival muestra que la pérdida de huesos sangrados es menor cuando la encía queratinizada es mayor a 2 milímetros cuando no existe este tipo de tejidos se pierde mayor cantidad de huesos dado que la mucosa es móvil al ser móvil se despega pudiendo entrar microorganismos y provocar la reabsorción y la inflamación lo mínimo deseable es tener 2 milímetros de mucosa queratinizada por micuar y vestibular como resumen para obtener estabilidad de los tejidos transmucosos cuanto menor migración apical de tejidos blandos tengamos menor formación de efectos óseos obtener muco integración con materiales biocompatibles extremadamente limpios no podemos utilizar dos veces el mismo emergente porque no vamos a tener biocompatibilidad así como los cicatrizados no tener tejidos móviles para provocar preservar la gingiva adaptación mínimo 2 milímetros de cosa queratinizada componentes cóncavos o plataform switching no insectar cemento por debajo de esta unión utilización de hilos retractores control de placa y reducir el número de desconexiones esta clase era más larga pero quería que tuvieran una idea porque hoy en día cada vez se está dando más esta enfermedad y esta lesión tenemos un bonus track si ustedes quieren que este último caso nos quedan 10 minutos pero que es muy importante que vean a 20 años que ha ocurrido con esto tenemos tenemos tiempo para verlo desean verlo por supuesto doctor cierras muy bien esta es una chica de 20 años que es concertista toca el chelo y va a viajar a Alemania donde iba a terminar de formarse tenía vino con estos puentes lo primero que hicimos fue hacer ortodoncia ya empezamos a ver dientes triangulares con biotipos muy delgados de encía la morfología dentaria los dientes triangulares ya nos habla de biotipos dentarios muy delgados de tablas óseas muy delgadas de una gran transparencia colocamos nuestra ortodoncia una vez realizada nosotros debemos mover las raíces también no solamente las coronas porque si no nos podemos colocar el implante cuál sería la distancia mínima que tendríamos que tener con la ortodoncia entre diente y diente calculen ustedes que si por lo menos un milímetro y medio debe haber entre implante y diente que es menor que entre implante e implante porque tenemos el ligamento periodontal tenemos un milímetro y medio de cada lado ya tenemos tres milímetros más tres milímetros y medio de más tres milímetros y medio del implante estamos hablando de cerca de seis milímetros que debemos tener como mínimo seis milímetros y medio lo ideal sería siete vemos ahora la genesia del once y el veintidós y como la ausencia de piezas dentarias no forman el reborde alveolar muchas veces podemos tener hueso suficiente como para instalar el implante pero no va a ser suficiente para conseguir la alineación estética ideal y que nuestra corona salga de adentro de los tejidos si yo colocar el implante acá para alinear mi corona debería sobrecontornearla impidiéndole higiene de ese implante realizamos nuestras incisiones la guía quirúrgica debe ser igual al de los dientes sabemos que este diente va a quedar ligeramente más corto que el otro lateral el espacio biológico que tenemos en el diente el hueso la tabla ósea muy muy delgada dejamos insertado el frenillo para evitar la retracción de estos tejidos medimos con sonda que haya 3 milímetros de espacio biológico o 2 aproximadamente ¿por qué? porque si no tendremos que regenerar verticalmente el volumen vemos que está faltando trabajamos con ostiótomos vemos el perfil de emergencia de nuestro implante perfectamente a nivel del cíngulo pero miren lo delgada de estas paredes si yo saqué el periósteo que es lo que nutre esta cortical la minisac y aparte le voy a poner un implante de titanio que va a quitarle la nutrición interna a este hueso un hueso tan delgado es muy factible perdón ven miren por transparencia acá el fresado se ve la fresa gris lo más factible es que se produz una B en este tejido por pérdida ósea y esta transparencia se trasluzca a través de nuestros implantes quedando en una persona con una sonrisa alta y muy joven y que iba a tocar el cielo en Alemania que me volvía loco con lo cual necesitábamos una estética máxima colocamos los implantes todavía estos son implantes nobel por eso les hablo deben tener 20 años aproximadamente hoy se han ido de nuestro país vemos medimos el espacio biológico vemos que quede un poco por debajo de la corona de los centrales para tener la anatomía ideal raspamos hueso antólogo de línea oblicua que va a ser nuestro material de relleno este es un raspador que había diseñado el doctor Tinti y vamos a colocar en un lado una membrana no reabsorbible con armazón de titanio en otro una membrana reabsorbible y los dos el mismo relleno porque hicimos esto justamente para poder saber qué pasaba en el tiempo cerramos que quede el tejido blando por debajo no me preocupa el problema es que quede el tejido blando alto esto se va a reacomodar solo vemos a los siete días la cicatrización ya vemos que por el aumento del volumen nuestras guías quirúrgicas no pueden entrar y miren esto cómo mantiene el volumen la membrana con armazón de titanio porque impide el colapso y cómo la membrana reabsorbible va acompañando la remodelación y reabsorción de nuestro material de relleno eso es la diferencia entre una membrana no reabsorbible y una reabsorbible el tema que hay que tener es mucho más dificultoso los cierres y mucho más cuidado esto es lo último que le diría de utilizar zona cicatrizada ahora hacemos aperturas acá no hay papila no me preocupa no toco nada dice Tarno que si tenemos no más de cuatro milímetros entre el implante y el punto de contacto con el diente la papila se va a formar así que no voy a tocar nada vemos que falta papila no me preocupa tomamos impresiones confeccionamos nuestro provisorio y ven que el provisorio ahora sí sale de adentro de los tejidos blando vemos la conformación que hemos hecho de nuestro tejido todavía acá recién colocamos el implante vamos a ver si con los cuatro milímetros las papilas se van regenerando o no tomamos un calcinable hacemos un encerado esto era un sistema carcámico con procera ya no está más en el país esto se lo escañaba y se lo mandaba a Suecia o a Estados Unidos y se hacía el emergente en circoño con la base que cementaba la base metálica porque es más duro el circoño que el metal que el titanio y era muy difícil de reproducir esta conexión y las coronas también con sistema calcámico miren por dónde pasa nuestro implante que es cercano por eso utilizamos los teótomos de los ligamentos periodontales que habían sido tratados con ortodoncia vemos la resolución como las papilas se han ido y se están formando vemos el final ahora yo les pregunto ¿qué pasará 20 años después? ¿cuál de los dos dientes biológicamente debería ser más estable? deberíamos pensar que como conseguimos más hueso con la membrana de teflón debería ser el diente más estable y menos estable el de la membrana reabsorbible ahora cuando sacamos la radiografía vemos una gran estabilidad donde colocamos la membrana reabsorbible y mayor pérdida donde pusimos la membrana atachada no reabsorbible esto biológicamente es contradictorio al pensamiento nuestro miren ustedes 20 años prácticamente no hay pérdida ósea y acá tenemos una sombra mayor está contradiciendo la biología ¿qué pasó? vemos cómo se ha perdido y hundido todo el hueso que teníamos mientras que el lateral este con una membrana reabsorbible sin fijarla 20 años hasta los dientes naturales de ella han ido perdiendo y sufriendo retracciones por bruxismo y miren lo mejor que tiene es la corona que hemos colocado pero ¿por qué pasó esto? esa era mi duda vamos a empezar a analizar qué es lo que ocurrió para eso voy a utilizar una técnica de sukeli y vamos a restituir esto mediante tejido blanco mientras que la otra corona recuperó la papila y está de un modo impecable vemos cómo ha perdido el tejido óseo y la estabilidad que ha tenido nuestra otra corona para solucionar esto nosotros hacemos una incisión a mitad de espesor esto era pero delgadísimo delgadísimo hubo que hacerlo con muchísimo cuidado levantamos esta tapa a mitad de espesor desepitelizamos las papilas quitamos el epitelio para aumentar la nutrición de estos colgajos y poderlos descender después y ahora vemos el causante de por qué la biología no fue como debía ser cemento residual 20 años después que quedó era transparente raspamos limpiamos no lo vimos pero esto es lo que hace un cemento residual 20 años después acá está nuestro emergente carcámico el borde de nuestro implante y lo que ocasionó el defecto óseo miren la pavada el detalle que nos puede ocasionar eso raspamos ese cemento la técnica de Zuckeli en realidad dice sacar ese emergente poner un emergente de titanio hacer toda la técnica que yo voy a hacer y después volver a ensanchar ese emergente y hacer un nuevo emergente carcá obviamente esta chica tenía que viajar no lo quiso hacer raspamos el el exceso de cemento descontaminamos la superficie con esta que es peroxido de hidrógeno hacemos cortes para que fíjense como desciende nuestro tejido tomamos un injerto hay muchas formas de tomar el injerto de paladar se lo puede hacer en bolsillo se lo puede sacar de tuberosidad se lo puede sacar mucos gingival como en este caso y luego desepitelizarlo esto es más simple yo para hacer la técnica de tinti pero es más cruento porque nos queda la zona de ador expuesta a veces hay que tener una placa preparada de vacuprés colocar una especie de almohadillas y dar unos puntos en cruz para que la sostenga desepitelizamos el tejido conectivo tiene que tener el espesor ideal de 2 milímetros lo colocamos en la zona donde habíamos tenido el defecto suturamos primero arriba para quitar la tensión hay distintos tipos de puntos tractores este va por detrás de las piezas dentarias para tratar de montar las papilas acá vamos viendo la cicatrización y el volumen que estamos recuperando a 40 días todavía falta maduración como estaba como vamos obteniendo el volumen y la maduración de nuestro tejido como estaba post tratamiento y acá estamos viendo a pocos meses pues se fue la paciente hay una ligera retracción de una décima de milímetro porque es porque no hemos cambiado el emergente y el epitelio de unión sobre un emergente ya tratado le cuesta le cuesta la unión epitelial mientras que vemos el diente que había sido el más simple con la regeneración que estaba mejor bueno eso es todo muchas gracias por su atención quise darles un pantallazo este general espero si tienen alguna pregunta que me hagan y espero que hayan disfrutado de la charla por supuesto que sí si hay algún colega puede abrir el micrófono con toda confianza o de pronto escribir la pregunta en el chat en este rato he estado revisando no había ninguna pregunta pero doctor una pregunta usted ha notado en su experiencia alguna diferencia entre a largo plazo entre regenerar aumentar volumen de hueso en el sector antelosuperior utilizando injerto en bloque versus usando la regeneración osea guiada con lámina de titanio con lámina de titanio sí ha encontrado alguna diferencia en horizontal el tema que las láminas de titanio al ser perforadas podemos poner una membrana reabsorbible arriba para intentar evitar esa fibra pero muchas veces cuando se reabsorben según el tiempo que nosotros dejemos esa lámina las fibras se van metiendo y tenemos una pequeña pérdida pero sí las he utilizado y se pueden llegar a utilizar no prefiere igualmente un bloque con una membrana reabsorbible arriba pero no es para descartar tampoco lo de utilizar una masa de titanio pero va a ver que cuando la retira hay una invasión de fibras a través de las perforaciones de la masa de titanio gracias doctor no por favor hay alguna pregunta de parte de los colegas bueno no me queda más que agradecerle en todo caso a usted doctor agradecer al doctor Carlos Leme un brillante expositor también por intermedio de usted a la empresa AMK Perú representante de los biomateriales corteos en la persona del señor David Gervasio mi gran amigo a quien también hay que agradecer y felicitar por haber tenido la hacernos el contacto y la gentileza de poder contar con un expositor de la talla del profesor Leme no podemos aplaudir porque estamos en Zoom pero de todo corazón muchísimas gracias mi querido doctor ha sido un placer y cuando quieran estoy a su disposición gracias buenas noches a todos los presentes hasta luego y muchas gracias gracias y con los demás colegas nos vemos el día de mañana en la siguiente conferencia internacional celebrando un aniversario más del día de la odontología nacional que tengan una linda noche con todos felicidades por el día de la odontología gracias gracias ¡Gracias!